¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Hola! Soy Cori, Cori Bólidos. Vivo en Bumperton Hills. Mirad este lugar, es la estación de bomberos. Este es mi colegio y mis amigos, Cori Basuras, Freddy, Eliti y Mickey. ¡Despacio, que nos van a poner una multa, hijo! Uy, perdón, mamá. Esta es mi mamá y esta es mi papá. ¿Y estas pegatinas me hacen el parachoques más gordo? Y esta es mi hermanita, Crissy. ¡Contacho! Cody, mejor amigo. Oh, gracias, Crissy. Aquí solo tenemos una regla. ¡Pasadlo bien! ¡El primer día de cole! ¿Estás preparado? He perdido un poquito de aceite. Todos tenemos accidentes. ¡Cory! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Oh, Cori, 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 Cori! ¡Oh, increíble! ¡Adiós! ¡Jijí!